Este es el cuarto de mi mamá, este es mi abuela Choi, este es un poema que mi abuelo Wong le dedicó a mi abuela Choi y este espejo era el espejo que mi papá le regaló a mi mamá, color plomo, pero mi mamá lo pintó color blanco y este cordón es algo que se olvidaron de subir un poquito más arriba ¿Qué te parece Patricia? El cuarto de mi mamá Y el cordoncito ahí de la... Ese ya fue, ese fue el lapso seguro, ¿no? De la decoración Y le tengo que mostrar algo, no, eso no es parte de nosotros, de los Kong Esta creo que sí No, tampoco Y ven por acá Este sí es el tío Eduardo Este es el tío Eduardo Kong El papá del tío Micho Kong El tío donde yo pasé muchos veranos en su casa de la barranca Abuelo de Tessy, Luisín, Paola y Lalito Y papá de Dora Kong Ahora encargada del Chemin Club de Cultura Así que toda la familia está aquí, claro ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que te conozcas? ¿Y esta foto de familia? No, esa... Ahí Hernán saca ahí los... Las conectos bajo la marca No sé de dónde las sacó Pero debe ser, ¿no? De Chepé, supongo Las tías de Hernán eran primas de mi mamá De mi fotógrafa Entonces ahí supongo que De acuerdo a la elección efectiva Ya sabes como dijimos muchas veces efectivamente Supongo que de algún álbum de familia Si te parece que te ofrezca Chepé, por favor, larea a los colateros ¿Qué te parece que te ofrezca la parte de familia? ¿Qué te parece que te da la hora de la madre? ¿Qué te parece que te dozca la parte de familia? ¿Qué te parece que te ofrezca la parte de familia? Gracias.